¡Muy buenas a todos chicos! Sí, sé que llegó tarde. Sé que esto salió hace ya una semana más o menos, pero ha sido cuando he podido hacer el vídeo de la review del Battletomb de los Goblins. No soy muy de Chuximba, soy más de 40.000. Sí que es cierto que sí voy a hacerme este ejército porque los Goblins siempre me han encantado desde Fantasy. Tengo el paso de la calavera porque me gustaban y no sabía qué coño hacer con ellos porque eran enviables de jugar a una mierda con un castillo. Y ahora pues parece ser que sí que se van a poder jugar. Así que vamos a ver qué tal. Aparte me encanta lo que han sacado. Es una maravilla, es bonito, es que es bonito hasta rabiar. Vamos a ver el Battletomb. Tranquilamente. Es en la edición normal, ni coleccionista ni historias, ¿vale? Porque de momento no hace falta tampoco más. No sé qué tal se verá en cámara. Creo que bastante bien. Está bien enfocadito, bien cuadrado. Vale. Pues nada, te voy a contar un poco un resumen de lo que es esta raza. Contenido el índice. Una imagen muy chula contra Fire Slayers. Bueno, tengo un hype con esta gente que no os lo podéis ni imaginar. Lanzamiento de los Gloom Spide Kids. Te voy a contar un poco de historia. Una ilustración muy chula contra Stormcast. Eternals. La luna malvada. Te voy a contar más historia. Manicomio de Scrabble. Pequeñas historias, pequeños relatos. Porción de la penumbra. Colmillos de la luna malvada. Hechizos relatando ahí fuego desde el cielo. Las guerras del alma. Lugares húmedos y pegajosos. Moraría que hubiera dicho húmedos y pegajosos. Pero bueno. También los goblins no dejan de ser pines verdes, ¿no? Eras de la locura lunar. La era del caos. Araña asedio. Araña asedio, ¿eh? Cuidado. Esto no me lo voy a poner de todo en cámara porque el video puede durar 800 horas. Pero vamos, para que os hagáis una idea de cómo es el códex. O el Battletown. O sea, con la costumbre de Free Codex todavía. Tribus desatadas. Un boletín extraño y maravilloso. Muerte desde abajo. Y aquí pues una especie de... Pues... ¿Cómo decirlo? De organización, ¿no? De cómo es... Parece. Digo, parece. De un ejército de esta gente. Eskraut el Lunarca. El Lubin Lunarca. O sea, es como, a lo mejor... Un jefe supremo, un jefecillo, estropas, tal y cual. Como ha estado todavía en 40.000, pues aquí. No, no, no hay aquí. Muerte desde abajo. Ilustración muy, muy chula. Joder. Estos dos. Vaya tela marinera de bicho. El gigante troll muy guapo también. Estos. Los troll de río están descatalogados en esta página web de Warsaw. No sé por qué. Cuando aquí te los ponen como uno de sus principales bichos. Pero bueno. Galería de tipejos. Aquí sí que hablan con Zeta. Muy bien. Así me gusta. El Lumbo. Esta figura me parece brutal. Esta figura me gusta sin parecerme brutal. Quiero decir, está muy bien, pero... No se sale tampoco demasiado de la tónica de figuras. Así que... Esta sí que me gusta. No sé por qué. O sea, tampoco tiene gran cosa. Pero me parece muy chula esta. Este que ya existía, si no recuerdo mal. Y este que va a ser la caja esta de hechiceros especial. Que sale por 40 pavos, una cosa así. Scaramonger, Brewith, Bugelai, Spiker y Surmanter. Esto sería así como algo así como... Fungo Mago o Zeta Mago en español, supongo. Porque es como Mancer de... Hechicero Mago o... Y... Fungo de Zeta de Ongo, supongo. Spiker de Araña, una arañita. Bugelai... Hay, pues... Es como un ojo que da vueltas. Un buggy o un bugel. Algo así como revuelto, supongo. Se hace referencia a los ojos que tiene así locos. Scaramonger, Scaramonger, no sé por qué se llaman así. No te lo preguntéis, me preguntéis. Y Brewith, tampoco sé por qué se le habrán puesto así. Juegos de palabras... Ingleses, anglosajonas. Tenemos Lombos en Mangle of Squish. Que me da una rabia que hayan sacado que hayan puesto de español. Es que queda todo horriblemente feo. Con lo que molan los nombres en español. ¡Caray! Cojones. Muy guapo todo. Lo que más me gusta, eh. Los nombres, de verdad. Squeak Herders. Cabe Squeaks. Es que... Qué mal, tío. Garrapatos, tío. Es que lo que molan los nombres en español. Garrapatos. Cojones. Los pastores de garrapatos. Que, por cierto, en la caja vienen piezas para hacerte varios. Así que si tienes Goblins por ahí viejos, igual puedes conversionar para sacar más. Este, por cierto. Un palo con una seta. Qué chulo. Tenemos a ver, garrapatos saltarines. Tenemos, tíos normales. Distintos colores. Distintos esquemas de color. Van a garrapatos saltarines. Qué chulos, tíos. Son de lo mejor que han sacado, por cierto. Aquí los tenemos. Vamos a hacer review también de esto. Qué guau. O sea, son una preciosidad. Los fanáticos... Sí, tienen una posibilidad dinámica, pero son quizá de lo que menos me gusta. Creo que me los voy a conversionar yo con Goblins antiguos. Tengo ya alguna idea al respecto. Aquí tenemos una foto luchando contra alfas brujas. La super araña esta de Goblins Silvanos. La super araña esta es la parte. Como sabéis, el códex se puede dividir en varias facciones. Trolls nocturnos. Ojo, Trolls nocturnos. Juego de la Néstor. Yo bueno, Goblins nocturnos, Trolls, Goblins Silvanos y una mezcla de los tres. Entonces, te puedes hacer tanto Goblins con garrapatos solo, como Goblins en arañas, como Trolls, como mezclado. Vale. Tenemos Trolls de Río, un Troll Robux Trogoth. Son Trolls de Piedra. Es que qué asco de nombre, tío. Bueno, Trolls de Piedra. Ya está. ¿Para qué quieren más? Trolls de la vida. Esto sí, estos no existían antes. Vamos a Sloth. Luchando contra una hueste de Nighthounds. Y los Groth del Rey. Pues nada, una lista de ejército que te pone allí. Aquí han sacado, han puesto a los Goblins, a los fanáticos con la bola esta que echa a pestes en lugar de la de metad. Ejercitos de la luna malvada, Trolls de la Tarra, vamos de batalla. Aquí empezamos ya un poco con las reglas. Hemos pasado de la parte de hobby, de modelismo y tal, a la parte técnica de juego. Artefactos de poder. Explicar un poco todo. Tesoros troglodíticos. Ediches fétidos. Bagatelas venenosas. Los nombres son... Es que parece que cuando el nombre está en español es mucho mejor. No me canso de decirlo. Cosas brillantes que encontraron los Trogoth. Los Trogoth. Pues eso. Saberes de hechizos, saber de los Moonclans, saber de los Spiderfans. Estos serían los... El saber de los Goblins Nocturnos, el saber de las arañas. Y los Trogoth, pues no tienen saber de nada. Porque son tontos. La Padmoon Rurraig. Hoja de escenografía. El pronóstico de la luna malvada. Un lugar desdichado. En plan, ¿no? Una batalla. Sendero a la gloria. La campaña, creo que es. Si me equivoco. Si es una campaña. Tablas de banda de Gloom, Spike, Git. Tablas de recompensas de seguidores. Seguido, Gobalap, Gobapaluzza, Hierve. Tablas de recompensa de campeón. En fin, aquí tienes para leer, pues eso. O casi, no, la verdad. Barullo Moonclan. Hoja de batallón. Vamos a empezar a ver si vemos... Hoja de batallón, pues eso. De las arañas, de los Goblins Nocturnos, de los Trogh. Esquigalancha. Como Avalancha y Esquig. Claro, esto con Garrapato, ¿cómo lo dirías? Pues... Garrapatalancha... No sé. Hubiera estado bien también. Orlatrog. Y aquí empezamos con los perfiles de cada cosa. Estamos a Scarlet of the Lung King. No vamos a pasar a ver cada uno, porque si no... Vamos a esta mañana. Escaremonger, Breweed. Spiker y Boogelai. Y es Fumancer. Funguit, Kate, Chaman. Lumbos. Lumbos, Lumbos. Vale, aquí tenemos los tres Lumbos. Vale, básicamente es un... Es jefe de la tribu. Vale, un Eber. Montado en el doble Garrapato ese sexual. Lumbos pues normal, sin nada. Y con Giant Cave Squeak, que es un Garrapato gigante de las cavernas. Y lo que estoy viendo es que no viene... A ver... El que va montado encima del Garrapato. Porque obviamente este no es, porque no va montado encima de nada. Este no es porque va montado encima de los Garrapatos como dos montañas. Lo único que podría parecerse es este. Pero claro. Este es el Skarnix. 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 Que es lo que yo quería hacerme. En general así chulo. No sé cómo vale de hacer. Por cierto, el Garrapato este es guapísimo, ¿eh? No sé si se ve bien ahí en pantalla. Pero es muy chulo. El Garrapato de Skarnix era muy guay. Nunca llegaba a pillarme. Ahora me arrepiento. Qué pena. Pues no sé chicos, no sé. A lo mejor habría que leérselo, habría que mirar bien. Pero así, a priori, no hay nada montado en Garrapato. A lo mejor en artefactos. En alguna historia a lo mejor te vienen. Pero aquí no. Zarbak, que es el de... O sea, de Spire, el Nightbound. El chamán. Zarbak Gif. Mancap Chaman. Squire Hair. Bozaka Colmilluda. Incha Squix. Vale, estos que son... Vale, estos son la hoja de... Pastores de Garrapato. O sea, son los Garrapatos con Pastores de Garrapatos. Que no me he cuadrado. Esto es un Garrapatito. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Sí, por fin. Joder. Es que está un poco mal Bueno ¿Esto qué? A ver Esto ahora es una unidad, es un héroe ¿Esto qué coño es ahora? No sé, ahora lo han modificado No están héroes con héroes, ahora está todo como movido No sé cómo lo han distribuido Vale, esto es lo que yo quería ver El bichín este Que me mola mucho el de Forge Me gustaría pillarme en algún momento Y quería saber el perfil de esto para representarlo El de Forge, por cierto Guapísimo Es una miniatura armada con cuchilla lunar Lo lanzamos un plan Movimiento de los dados de 6 pulgadas Vale Los Snickersnuffers, los Lone Masha Fanatics Los Spore Plata Fanatics Es decir, los de metal y los del hongo Que ya haré un vídeo transformando los míos Que creo que va a estar guay Creo que va a estar bien Ahí vemos los Stabas Que son la unidad básica Sotas Que son Stabas con arco Básicamente Squid Hoppers Los Garrapatos Altarines Todo sigue molando mucho en los nombres Enormes Enormes bocazas colmilludas O sea Arma como un arma de combate Bolad Con cadena Paloza, paleadores de los Glocks Sigue molando No es tan tan guay Pero bueno, sí Sigue molando esas referencias Esos nombres así Yo de que le ponen a los golems Vanguard Boulder 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 Y aquí pasamos a ver a los Trolls El Dankhold Trollbots Dankhold Trollbots Regeneración Resistencia a la Magia Hidores Betisquigs Esto hay que le dérselo con calma Porque anda que no hay cosas Moloth Que este es el Notas También lo mismo De Sade Spire De Nighthawk De Nighthawk Perdón Fairwater Trollbots Los Trolls de Río Básicamente Los Trolls de Río Los Trolls de Piedra Iríamos a la facción de las arañas Web Spinner Shaman Scootleboss Gigantic Spider Esta miniatura es muy chula también Muy muy guay Web Spinner Shaman Arangnarok Spider Arangnarok Spider Spider Riders Skitterstrand Arangnarok Gargant Son los Gigantes Antiguos de toda la vida Hechizos Permanentes Estos son los hechizos Luna Malevolente El Bongo Poderoso de Morco La Dagnacauldon Scapecooker Y Skulletid Vale Liramos los perfiles Con los puntos y tal Y se acabó Pues ya está Este es el contenido del libro Lo hemos pasado a ver Así lo más Resumidamente posible Para que no se haga muy largo el vídeo He hecho de menos algunas cosas De los Goblins antiguos Como por ejemplo El El Danza Goblins Que van así en Como en Alabelta y tal Eso me gustaba mucho He hecho algunas cosillas de menos Pero bueno Están muy bien Se han sacado Un códex Y un ejército de la Marte Chulo O sea la verdad Se han sacado la chorra Pero ni ver el Warshock O sea Cuando Warshock quiere Hace cosas muy muy guay Además los precios Bastante bajos O sea Esta caja 40 pavos Pero que la compasen Con pintable por 34 O sea O entiendas así ya sabéis Por mucho menos Entre 30 y 35 euros No la encuentras Con los garrapatos Nosotros lo mismo En fin Super bien Que queréis que os diga Es muy competitivo Y sobre todo Si tienes Un vaso de la calavera En casa Te vas a ahorrar mucha pasta En tropilla básica Que no Es una chusta Al final Te va bastante bien Si puedes conseguir una Pues os lo recomiendo normalmente Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a ver si Montamos y pintamos a estos Que Tengo unas ganas brutales de hacerlo Pero no tengo tiempo Como siempre Me han pasado algo En fin Chicos Un abrazo Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Besazos Chao